Yo defiendo con mi vida al amor de mis amores Aquí no se rinde nadie El buen gobierno sandinista inauguró la ampliación y modernización de los accesos viales de la ciudad de Chinandega Venimos a entregar al pueblo del departamento de Chinandega Esta magnífica obra de ampliación y de modernización de los accesos viales a Chinandega de 10 kilómetros de longitud Nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo Han dirigido esta inversión para impulsar el progreso de las familias del departamento de Chinandega Y para potenciar también el desarrollo de nuestro país Esta bellísima obra que hoy estamos inaugurando incluye la ampliación de la carpeta de rodamiento de 6.5 a 14 metros Es decir, hemos ampliado la vía de 2 a 4 carriles Incluye también la construcción de 4 rotondas La construcción y ampliación de 2 puentes El puente Garay y el puente El Guarumo La obra incluye la construcción de 5 cajas puentes de concreto reforzado y 12 alcantarillas Para mejorar el encauzamiento de las aguas y preservar la obra para el mediano y el largo plazo En función de reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad de los usuarios Construimos 5.000 metros de andenes peatonales 8 bahías para buses 757 accesos a viviendas y negocios E instalamos 141 señales verticales de 62.000 metros de señalización horizontal Nuestro buen gobierno sandinista ha construido 9 carreteras pavimentadas Con 182 kilómetros nuevos de carreteras del primer mundo Entre estas obras de progreso cabe destacar La carretera El Viejo, El Congo, Empalme Cossigüina De 55 kilómetros La carretera Malpaisillo, Villa 15 de Julio De 38 kilómetros La reconstrucción y modernización del tramo de carretera Villa 15 de Julio Guasauli, de 25 kilómetros de longitud La reconstrucción y modernización de la carretera Chinandega-Corinto De 21 kilómetros También para evitar los cortes Que como producto de las aguas solían darse en las temporadas lluviosas Se han construido 11 puentes y 21 cajas puentes Con gran capacidad hidráulica Entre los puentes construidos queremos destacar El nuevo puente de Paso Caballos De 210 metros de longitud El puente Rodeo Grande El puente Ato Grande El puente El Guasaule El puente El Gallo Entre otros Compañeras y compañeros Debemos tener siempre presente Que así como se ha venido avanzando hasta hoy Continuaremos impulsando más proyectos Para junto con las alcaldías sandinistas Para quienes pedimos el voto en esta ocasión Continuar librando nuestra batalla concreta contra la pobreza Con el respaldo del pueblo nicaragüense Para los alcaldes sandinistas Para las autoridades sandinistas Para los concejales sandinistas Y con el respaldo del pueblo nicaragüense Para nuestro presidente Daniel Y nuestra vicepresidenta Rosario Vamos a seguir levantando los niveles De todas las ramas de la economía nacional Creando mejores condiciones Para impulsar todos juntos El desarrollo de nuestro país Para que los nicaragüenses Podamos vivir En la Nicaragua digna Segura Y próspera Que todos merecemos ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Sabella! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta Compañera Rosario! ¡Viva! ¡Viva Chinandega! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva! Con Daniel al frente ¡El pueblo presidente! Chinandega y los chinandeganos Estamos orgullosos Estamos alegres, felices y contentos Porque el gobierno del comandante Daniel Y de la compañera Rosario Han traído un proyecto más A nuestro departamento Un proyecto más Que no solo es para Chinandega Sino que para toda Nicaragua Esta ampliación de los cuatro carriles Es desarrollo Es progreso Esto es lo que queremos los nicaragüenses Y esto es lo que día a día viene haciendo Nuestro comandante Daniel La compañera Rosario Restituyendo el derecho a las familias nicaragüenses Hoy nos tocó a los chinandeganos Y aquí Nadie ni nadie lo doblegan Así es Chinandega Mi tierra natal Es una maravillosa obra Le agradecemos nosotros a las chinandeganas Al comandante Daniel Y a la compañera Rosario Porque es un éxito Lo necesitábamos Y el pueblo está muy feliz En la casilla 200 Yo digo que es algo de alegría, verdad Que lo que el comandante ha hecho Por nuestro país Y sigue siendo más Le agradecemos a nuestro gobierno Por esta bella carretera Ampliación de cuatro carriles Con esta obra de infraestructura vial Se mejora la transitabilidad De más de 133 mil habitantes de esta zona